Bueno, ¿comenzamos la rutilla o qué? Vamos para arriba Vamos a dar una vueltina Tenemos un día maravilloso Música ¿Eso está complicado, niño? Vamos, Chemi Bueno, pues seguimos la rutilla Llegamos para allá arriba Muchachos Y nada, pues tiramos para arriba Día impresionante Solito Vamos tirando El Checho Y el Lucas Vamos para arriba Vamos para arriba Venga, para arriba Vamos Una parada Una parada Uuuu Ostia Vamos Estamos Estamos la noche aquí hoy Este no es Buena meada, eh ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Lo mejor me ha dado de tu vida Ahí está Venga, chaval Seguimos para arriba Venga ahí, niño Dale, 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 dale ahí Hostia, yo voy calado por dentro, eh Lo bajamos rodando, tío Echamos una carrera Echamos una carrera por aquí por abajo En el pueblo en 10 minutos Llegamos a la cabaña que queremos que está detrás de esta loma Dios ¿Dónde está? Pues no sé dónde está Pues no sé dónde está Solo estamos encontrando el pilo Mira, parece que está más cerca ahora Pero es cortos y livianos, Che Muy bien, vas cogiendo Pues nada, hemos parado aquí en esta roca Echamos un mini descansito Hemos localizado la cabaña y la tenemos ahí A escasos 200 metros Bien puesta esta roquita aquí, eh Esta roquita aquí está de puta madre, tío Estás aquí, espectaculares Es que le he perdido completamente el norte Es que no sé cuánto hemos subido, tío, ¿no? Son las 3 de la tarde, eh Llevamos 3 horas solo de camino Al menos para estimar la vuelta Marrioso Ojo, 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 ojo Sí, joder Llevamos Muah, como está esto hermano Este va a ser nuestro refugio de calle ¡Ojo! ¡Muy tan mal, eh! Me voy a entrar aquí el bocadillo que a gusto. ¡Hostia! Estamos fuera, vamos a secar la ropa porque venimos caladetes. Ahora una cervecita de puta madre, unos bocadillitos y lo que surja. Tenemos el pelín. ¡Vamos! Bueno, pues ya hemos comido. Nos disponemos a bajar al pueblito. ¿Ya lo comisteis? ¡Joder! ¡De lujo! Como paisano. Vamos nuestra cama atrás. ¿Vas a bajar corriendo, Lucas? Sí. ¿Cómo estás? ¡Vamos! 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 Esto es vida. Hemos pisado tierra firme. 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 Hemos pisado tierra firme.